Estamos llegando a Samillán de las Cogollas Estamos llegando a Samillán de las Cogollas ¿Se vale? Va a quitarlo Es igual A ver, chavales O sea, qué susto más chido ¡Qué susto! Vamos a grabar todo el proceso ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos... Samillán de las Cogollas ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama? ¡Mira, Sofía! ¡Hola! Estamos en cinco datos Y no sabías sobre Samillán de las Cogollas la zorra esta de mierda no sé cómo se llama la morena de los cojones no para tocar los huevos no para de seguramente he pedido un bocata de tortilla y jamón y un etsy que se ha pedido alex pues no sé ni lo que me he pedido migas migas estamos aquí tomando un algo en una terracita sobre bendiciones no 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 hola buenos días chicos ya nos vamos ya no vamos a estar mirando con lo bien que estábamos ahí la verdad que sí nos vamos nos quedamos nos vamos nos quedamos nos vamos a comer viva San Millán de la Cogoya viva 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 ¿Está bueno el lomo? ¿Están buenos los macarrones o no? ¿Está petao? El bus Nos acaba de petar el puto motor Nos vamos a cambiar de bus ¿A que si, Deni? Sí, joder, que cuñada Nos ha cambiado de bus Y ahora nos ponemos en otro raro Y yo me estoy meando un montón Yo me quiero a mi casa Hace calor No te digo nada Ya hemos bajado del bus Y ahora vamos a coger otro bus